Muy buenas tardes ya, señorías. No vamos a apoyar la enmienda de devolución que se nos presenta. Apoyaremos este proyecto de ley porque será un instrumento para luchar desde el Estado de Derecho contra el terrorismo y el crimen. Y en esa lucha tenemos que estar todos juntos, señorías. Como siempre lo ha procurado el Partido Popular cuando ha estado en el Gobierno, con firmeza, con dedicación, siempre con recuerdo a las víctimas y siempre para que las situaciones de terrorismo se puedan prevenir, se puedan enjuiciar y se puedan condenar. Señorías, siempre lo hemos hecho y lo coherente, por supuesto, es que lo vamos a volver a hacer desde la oposición. Eso es coherencia política, eso es política de Estado, eso es estar a la altura de las circunstancias y estar unidos en los grandes temas. Y así siempre ha actuado el Partido Popular. Este, además, es el mismo proyecto que dejó, como ha reconocido el señor ministro, el Gobierno del Partido Popular. Lo increíble, lo incongruente, señor ministro, es escucharle aquí decir que el Partido Popular tardó mucho cuando ustedes han sido los que han tardado dos años en traer un proyecto que ya estaba redactado y hecho a esta Cámara. Señorías, queremos tener unas sinceras palabras de recuerdo para todas las víctimas del terrorismo. Y que en esta ponencia, cuando trabajemos en esta ley, nos acordemos de ellas, vamos a tenerlas en nuestros pensamientos para hacer la mejor ley posible entre todos, la más efectiva. Como saben, señorías, esta ley tiene su origen en las distintas normativas de la Unión Europea, especialmente en la Directiva 2016-681 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2006, relativa a la utilización de datos de registro de nombres de pasajeros PNR para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de delincuencia grave. El objeto de este proyecto de ley, como indicaba el ministro en su exposición, es regular, por un lado, la transferencia de los datos PNR por parte de las compañías aéreas y otras entidades obligadas. En segundo término, la recogida, el tratamiento y protección de esos datos, su transmisión a las autoridades competentes y el intercambio de datos entre los estados miembros, Europol y terceros estados, y a su vez, la designación de la Unidad de Información de Pasajeros Española y, por último, el régimen sancionador. Quiero aprovechar para dar las gracias al ministro Juan Ignacio Zoido y a todo su equipo, por la ardua tabor realizada por él y su equipo, porque trabajaron muy bien este proyecto de ley orgánica y, además, siempre procuraron el consenso con todas las fuerzas políticas en el pacto contra el terrorismo, un pacto del que precisamente se habló este proyecto de ley. El proyecto de ley da un protagonismo especial a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que son unos fantásticos profesionales y están entre los mejores del mundo. Son reconocidos por todos los que han trabajado junto a ellos, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Gobierno de Francia los ha condecorado, la Interpol, la Unión Europea, todos los que han trabajado con las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas han alabado su profesionalidad. Bien, todos me nos parece que el Gobierno de España. Los ministros de su Gobierno, señor Marlaska, el vicepresidente, los llama viejos. Hay otro ministro que los acusa de golpistas. ¿Cómo es posible esto? Y dos huevos duros más. A ver quién crispa más dentro de su propio Gobierno a las instituciones del Estado. A ver quién ataca más dentro de su propio Gobierno a la justicia. Ese clima es insoportable y usted no está haciendo nada por cambiar eso. Justo al contrario. Señoría, como decía dos huevos duros más, el expresidente Felipe González acaba de decir que los ministerios del Gobierno son como el camarote de los hermanos Max. Yo le pido respeto a las instituciones del Estado. Yo le pido respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mire, solo la ministra de Defensa ha salido al paso, haciendo honor al nombre de su propio ministerio y ha defendido a la Guardia Civil. Verán, con esta ley orgánica nuestra Policía y Guardia Civil trabajarán codo con codo con sus colegas europeos. Y alguno le preguntará por qué el Gobierno actúa con ellos de esa manera tan mezquina. Europa lava a nuestros policías y ustedes manchan su honor, señor ministro. No se le cae la cara de vergüenza, señor Marlaska. Mire, como les decía, este proyecto de ley habla de autoridades competentes que pueden solicitar o recibir datos PNR. Y son precisamente las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, entre otras. Y, obviamente, los jueces y tribunales, en garantía, señalan con obviedad la exposición de motivos del principio de independencia constitucional. Bueno, una obviedad que, dicho sea de paso, no viene mal refrescar por motivos que están ocurriendo en nuestro país y que ustedes conocen y que el ministro de Justicia tendrá que explicar cuando dice que estamos en una crisis constituyente. Eso es muy grave, señoría. Y, claro, ante esto se nos ofrece una cohesión previa o no hay cohesión previa de legitimidad cuando tenemos que transponer esta directiva y hacer esta ley. La cohesión previa es, señoría, ¿está usted capacitado ética y moralmente para venir a este Congreso a presentar esta ley? La respuesta es que no, señor Marlaska, y siento decírselo. Siento decírselo y les invito a recorrer conmigo, señorías, en estos minutos que me quedan de algunos puntos de este proyecto de ley. El proyecto de ley contempla que solo la autoridad judicial o el secretario de Estado de Seguridad pueden aprobar el acceso a la totalidad de los datos de una persona. La secretaria de Estado de Seguridad, que está a las órdenes del ministro del Interior, pueden aprobar el acceso a los datos de una persona. Esto es muy serio, como aquí se ha dicho y como todos sabemos. Dígame, señor Marlaska, ¿qué garantías tenemos de que un Gobierno que ordena perseguir a aquellos que le critican va a respetar esta ley? No nos ofrece ninguna garantía de un Gobierno mostrado, dispuesto a investigar o accesar a las personas que están en contra de sus postulados y que ordena a la Guardia Civil perseguir aquellas informaciones críticas con el Gobierno. No olvidemos la orden que sacó a la luz el general Santiago. ¿Se da cuenta, señor Marlaska? Usted es una complicación en el devenir de este proyecto de ley. Lo es. Y se tiene que dar cuenta y por eso se tiene que marchar y tiene que presentar su división. Lo es. Hasta tal punto, señor Marlaska, hasta tal punto que el ponente que ha defendido aquí la enmienda a la totalidad lo ha citado a usted como obstáculo y ha justificado la propia enmienda, lo que no vamos a entrar porque no estamos de acuerdo con ella, pero ha dicho que usted es un obstáculo. Otro ejemplo, señorías. Esta ley recoge la posibilidad de los accesos de los datos PNR para investigaciones judiciales en delitos graves. ¿Quién nos asegura que el Gobierno no va a volver a meter la mano para parar una investigación judicial que está en curso y interferir en ella, como usted ha hecho, porque usted está manchado? Por eso se tiene que ir, señor Marlaska. Decía León Tolstoy que el respeto fue inventado para sustituir al amor. Usted, señor Marlaska, ya no le quiere ni le respetan en su trabajo. Por eso tiene que dejar el escaño azul. Y nuestras críticas son en positivo. Respetamos su tarea profesional, pero, señor Marlaska, las últimas decisiones que usted ha tomado solamente tienen un camino, es decir, el camino de la dimisión. Durante este tiempo, usted no ha dado garantía de ningún tipo. No ha dado garantía de que ahora, en este proyecto de ley, no se vaya a apartar, cuando se tenga que poner en marcha la ley, nuevamente al socaire de su interés partidista a otros que investiguen el amparo de esta ley orgánica. No tenemos ninguna garantía. Usted, y termino, señor presidente, ha mentido descaradamente en el Congreso. Usted ha mancillado el artículo 126 de la Constitución. Usted ha venido aquí a cargarse la separación de poderes, aquella por la que usted juró obediencia un día y que defendió un día. Ahora la está incumpliendo. Usted ya no es ministro de nada. Usted ha perdido la autónoma. Usted no está en condiciones de defender esta ley orgánica. Siento decírselo, pero es la realidad. Las decisiones tomadas tienen un camino, y es el camino de la responsabilidad, el que usted tiene que acatar. Tenga la suficiente dignidad para hacerlo y dignificará al Congreso, al Gobierno y a España. Nada más, señoría. Muchas gracias.